oye, a ganar los persistieron con... vale, después de la separación de sí me hicieron conocidos por estar con ella vale, entonces me hicieron conocidos por estar con su exuebre ¿qué listos sois? ¡dínoslo! ¡qué listos sois! dale, para, 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 para cuidado, pero no te voy a sacar ¿qué tipo de clases? ¿qué tipo de clases? ¡qué tipo de clases? ¡qué tipo de clases? ¡coco de clases! ¡coco de clases! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Y ahora gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo están haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea miles de sueños como los de estos profesionales se están haciendo realidad. Si quieres conocer todas estas historias reales de éxito y saber cómo lograron hacer que sus sueños se convirtieran en proyectos entra en PlanDeRecuperación.com ¡Suscríbete al canal!